Ya ha dado inicio el esperado evento de Roblox Classic, esta es una guía con todo lo que tienes que saber acerca de todo esto porque tenemos una mascota nueva gratis, además de poder colectar tics para canjearlos en el hub principal del evento por accesorios de Roblox, así que vamos a darle ahí y vamos a dirigirnos hasta la dirección. Pero antes, recuerda dejar like ahora mismo, suscribirte a mi canal, es gratis y a los que te gracias usa mi código Anielica en la tienda de Roblox. Voy a prepararme porque este evento amerita tener una skin clásica así como esta, así es, like si recuerdas de esta skin. Vamos a darle entonces click a esta opción para que nos lleve hasta donde se encuentra Burt, pero en su versión Noob. Vamos a seguir las flechas, pero en teoría esto se encuentra justo al lado de la tienda de juguetes, así que vamos a ir hasta allá. Aquí se encuentra nuestro amigo Noobart, que nos va a dar las indicaciones sobre cómo obtener la nueva mascota tetera que tenemos que crecer completamente para obtener premios, además de colectar los tics. Soy Noobart, ¿eres profesional en esto? Adopta gratis una mascota tetera clásica y hazla crecer completando necesidades para ganar roccoin. ¡Genial! Además puedes encontrar fiestics en este mapa y dentro de los edificios. ¡Fácil! Debo ver al portal de Roblox Hub para poder comprar cosas con esos tics. Esta es la mascota que podemos obtener en este evento y está bastante bonita y curiosa. Es una tetera de color morado o púrpura muy bonito y tiene unos ojos raros ahí. Y esta tetera debemos crecerla completamente con todas las tareas que nos va a asignar. Le voy a dar una poción para que sea mucho más fácil, porque hay ciertos tics que se encuentran en lugares difíciles de alcanzar. Así que si tienes una mascota con poción de volar, esto te va a ayudar mucho y si no, no te preocupes. Los tics se encuentran muy fácil. Como dije anteriormente, el primer tics se encuentra en la parte de arriba de donde hablamos con Nobort. Y el segundo tics vamos a ir hasta la guardería porque allá es donde se encuentra. Así que vamos a ir rápidamente y en la guardería vamos a buscar la zona de la adopción de los bebés. Así, en el escritorio de adopciones es donde vamos a encontrar el segundo tics. Recuerda que el primero está en la parte de arriba donde hablamos con Nobort. Así que con este sería el segundo. El tercer tics lo vamos a encontrar dentro del hospital, en la parte de arriba, en las escaleras de la izquierda. Vamos a subir primero la escalera esta de la derecha y después vamos a ir para la izquierda. En la segunda puerta se encuentra en un rincón el tercer tics. Bastante facilito, ¿no? Like a este video por este tutorial tan increíble. El siguiente tics lo podemos encontrar en la escuela, justo en el salón de las computadoras o en el salón de cómputo, en el salón de las PC, como le quieras llamar. Allí se encuentra el siguiente tics que sería en este caso el tercero. Y está en estas libreras. Facilito. Ahora, el siguiente se encuentra en el parkour de la juguetería. Con esto sí necesitas una mascota que tenga poción de volar porque sería más fácil. Pero si no tienes mascota con poción de volar, no te preocupes. Puedes hacer el parkour sin ningún problema. Aquí dentro de la juguetería subes por estas escaleras de la derecha, subes por todo el parkour. Ten cuidado porque a veces puedes caerte y vas a tener que iniciar desde abajo. Llegas hasta esta zona y aquí está nuestro cuarto tics. El siguiente se encuentra en la heladería. Tienes que esquivar a los pingüinos porque se encuentra en una zona donde tienes que hacer algunos saltos para acceder a este tics. A nuestros amigos malvados de Navidad, los pingüinos, ¿en dónde vamos a encontrar el siguiente tics? Es un poco complicado porque tienes que seguir un círculo perfecto para poder llegar hasta allá. Aquí está, ¿lo ven? Tienes que saltar, no muy alto porque ya ven, como yo lo hice, no lo pude obtener. Así que lo vamos a intentar otra vez hasta lograrlo. Es un poco complicado esquivar a los pingüinos. Listo, siguiente tics. 6 de 10. Vamos con el que sigue, que sería el de las abejas. Vamos hasta la tienda de abejas porque allá se encuentra el siguiente. Aquí dentro del panal de abejas, detrás de la abeja reina, se encuentra nuestro siguiente tics. El número 7 de 10. Vamos con el siguiente tics que está en la cueva de los neones. Así es, dentro de esta cueva hay unos árboles. Para esto puedes utilizar tu mascota con poción de volar o si no, puedes escalar el árbol. Si no tienes poción, no te preocupes, comenta ahora mismo tu usuario de Roblox y voy a estar hablando muchas pociones para que pueda ser más fácil la búsqueda de tics. Allí en la parte de arriba está, así que subimos este árbol hasta llegar a la cima que está nuestro octavo tics. Vamos por el siguiente que es. El siguiente tics se encuentra en donde obtienes la licencia de tradeo. Es muy sencillo encontrarlo, está debajo de unas escaleras. Aquí dentro del edificio regresas en estas escaleras de la parte izquierda, está justo debajo. Allí está el tics. Vamos a encontrar nuestro noveno tics. Para este debes ir al supermercado. En el supermercado hay una nevera, una refri en donde te da acceso hasta la tienda de mariquitas. Dentro de la tienda de mariquitas es donde se encuentra el siguiente tics. Justo detrás de este edificio al entrar, en la parte de arriba. Ahora, puedes utilizar la mascota con poción de volar o puedes subir desde esta plataforma y también hacer todo este parkour hasta llegar a este tics. ¿Lo ven? Está bastante oculto, pero sí se puede encontrar. Así que estos han sido los 10 tics. Ahora vamos a ir al hub del evento. Para eso debemos regresar con Bart para poder hablar con él. O más bien simplemente entrar al portal para llegar hasta el evento, que es donde vamos a encontrar los objetos que podemos comprar. Recuerda que todas las experiencias que participan en este evento se encuentran en estos portales. Así que debes canjear todos los tics que encuentres en esas experiencias para poder obtener accesorios completamente gratis de este evento. Ahora de vuelta en a Tommy con la mascota, recuerda que tienes que hacerla crecer completamente para obtener otra recompensa. Además de eso, recuerda que ya tenemos el siguiente parkour dentro de la actualización del huevo de jardín. Así que mientras nuestra amiga la tetera nos pide más tareas para poder completar, vamos a ir hasta el lobby del jardín nuevo para colectar la llave que ya mañana es el inicio del evento de huevo de jardín. Así que vamos por el siguiente parkour. Recuerda que debes atravesar todos los parkours para poder llegar al siguiente nivel. Así que ten mucha paciencia porque esto de los parkours está bastante complicado. Este es el número 7. Y tenemos una mariposa, ¿o qué era eso? Bueno, no sé, era un bicho. Era un bicho muy raro. Bueno, no voy a hacer las cosas rápido. Las voy a hacer pacientemente. Recuerda que con esto se obtendrá la llave el día de mañana para poder abrir la bóveda. ¡Ah! ¡No, no, no! Y por fin llegamos al último. Ya nos hacen falta 20 horas para el siguiente parkour. Recuerda venir mañana para poder hacer el último y así estresarse como yo para obtener la llave. Una polilla rosa del arce. ¡Guay! Esto sí fue difícil. Así que si les ha gustado mucho este video, dejar like y suscribirse a mi canal. Es gratis. Así que hazlo ahora y se los dice gracias. Yo soy Anny. Te veo en un próximo video. ¡Bye! ¡Bien! Gracias por ver el video.